El alcalde de Orihuela, Emilio Vascuñana, ha presentado esta mañana, junto con el concejal de Hacienda, Rafael Almagro, el proyecto de presupuesto de 2021 que llevará mañana la Junta de Gobierno y que alcanzan los 111 millones y medio de euros. Esto supone alrededor de 31 millones más que el anterior presupuesto de 2018. Emilio Vascuñana ha destacado que se trata de unas cuentas de carácter social que recogen toda la problemática surgida desde 2018 hasta la actualidad. Asegura que reflejan especialmente el esfuerzo realizado desde el pasado año 2019 al afrontar las difíciles circunstancias que ha tocado vivir tras la dana de 2019 y la COVID en 2020 y 2021. Sí que quiero destacar que son unos presupuestos basados principalmente en las personas, centrados en las personas para atender a las personas y de una manera especial a las personas más desfavorecidas, bien en su entorno, bien en sus capacidades, bien en su proyección para salir de esa situación desfavorecida y por lo tanto podemos calificar los presupuestos como unos presupuestos eminentemente sociales, de carácter social. Según ha indicado el alcalde de la ciudad, se trata de unos presupuestos equilibrados y que se ajustan a la realidad económica del municipio porque coinciden en la cifra de ingresos con los gastos y además en ellos también se recurre a una financiación externa a través de una entidad bancaria. En las partidas también se han tenido en cuenta las conclusiones del Consejo Cívico para la Recuperación Económica y Social de Orihuela. Se ajustan a esa realidad económica, no solamente a la realidad de las circunstancias coyunturales, sino la realidad económica que vive nuestra ciudad. Pretende atender las necesidades reales de nuestro municipio. Necesidades, algunas de ellas históricamente demandadas, algunas de ellas muy complejas de solucionar y algunas de ellas que requieren una gran inversión para atenderlas. En total, este proyecto de presupuesto de 2021 asciende a 111.499.505,51 euros. Gracias. Gracias. Gracias.